¡Suscríbete al canal! Pero la verdad es que no debemos tratar al colesterol tan mal. El colesterol es importante. Nuestro cerebro está hecho de un aceite muy parecido al colesterol. Y así como hay un colesterol que se puede pegar en las arterias, también existe otro que lo limpia. Entonces, el colesterol no hay que estigmatizarlo. Satanizarlo. Exacto, de eso se trata. Entonces, vamos a hablar de decirle adiós, pero al colesterol malo. Malo. Genial. Bueno, bienvenido. Así es. Porque además nos protege inclusive del cáncer a las mamas, a las mujeres. Por supuesto. Claro que sí. Entonces, aclarado el tema, vamos a hacer. Muy bien. A ese malo. Todo lo malo hay que votar, a los vagos, a todos hay que votar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos las verduritas. Son fundamentales las verduritas. Bueno, entonces, aquí tenemos una ensaladita buenísima para decirle no al colesterol malo, decirle no a los triglicéridos, que nuestro páncreas se recupere y que nuestro organismo, nuestro sistema digestivo se limpie porque es fibra. Es pura fibra. Es pura fibra. Fibra de altísima calidad. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué ubican ahí? Laurita, tú primero. ¿Pepino? Pepino. Pepino. Zapallito italiano, me parece a mí. Alcachofa. Alcachofa. Pimiento. Pimiento. Cebolla. Cebollita acá. Claro. Todas estas maravillas son bienvenidas. Eso es riquísimo. Pero, ¿cómo está esto hecho? Está soasado. Uy, qué rico. Eso, eso. Utilizar. Pero es un ratito, nada más. Claro. No es que quemarlo, que fogonearlo. No, es un poquitito nomás. Y eso le da un sabor medio dulzón, le quita mucho, es muy amargo, no me gusta el sabor. Si no has consumido verduras ligeramente al fuego, no sabes la delicia que son, no sabes lo que te estás perdiendo y no sabes lo que estás haciendo, quitando de la dieta a tu hijo o a tu hija. Y en este caso, te vamos a utilizar en el aliño vinagrito de manzana con 5% de acidez, eso es fundamental. Se le agrega agüita porque es muy ácido y un buen aceite que tiene que ser extra virgen, puede ser de oliva, puede ser sachainchi. Acá ya lo tenemos mezcladito con mollecitos, si eres, ¿qué cosa? Serranita. Si estamos serranas, pimienta, siempre échale su toquecito de kion, es buenazo su ajito. Y lo bañamos generosamente, miren ustedes, y esto está listo para ser consumido y es una súper feliz. Yo me imagino hasta con galletitas de agua, por ejemplo. Barroba así, como un piqueo, bonito, buenazo. Ahí está. Esta maravilla, tú sabes, Janet, que a mí me hace acordar del niño. Y además mi mamá nos sentaba con babero, así los tres hermanos, cada uno con la suya, con su alcachofa, y aprender a comer alcachofa desde niño. Un sabor que se te va a quedar para toda la vida. Para toda la vida. Y después llegar al corazón, lo más rico. Vamos a ver, ¿qué es esto, por favor? Esto es simple y llanamente el agua de alcachofa, que la hemos concentrado. Es decir, tenemos que hacer hervir la alcachofa, porque no la comemos cruda para después pelar y sacar este corazoncito que está acá. Pero esa agua de alcachofa siempre lo vamos a repetir. No botes las aguas en que haces hervir tus verduras. Sobre todo el agua de alcachofa, porque ahí están las grandes propiedades saludables de la alcachofa. Entonces el agua de alcachofa tiene que ser tomada. Y si no tienes agua, entonces tienes tu concentrado de alcachofa, que se han puesto cientos de alcachofas, a hervir a 40 grados. ¿Y en el caso de concentrado cuánto sería? De una a tres cucharadas. Ah, de una a tres. Una para prevenir, dos si estoy regularona y si me siento hasta la falta. Y con tres. Muy bien. Llegamos al corazón. Al corazón. Después de haber buscado entre tantas hojas, llegamos al corazón. Se aprende a sacar esas espinitas muy delgaditas que tiene. Se limpia con una cucharita la parte de arriba y llegamos a la parte más rica de la alcachofa. Qué rica. El corazón. Una maravilla. ¿Qué le puedes echar? ¿Lo puedes consumir solo el corazón? Le puedes echar un poquito de perejil, de culantrito, de orégano, un poquito de rocotito. Si es que quieres, que ya se hizo macerar en, encurtir en vinagre de manzana, podría ser un pimentón. Porque todo eso sirve para el hígado, sirve para desintoxicar. Sirve de manera especial para fortalecer el hígado y la vesícula. Limpia las arterias. Entonces mezclamos acá vinagrito de manzana. Le echamos aceitito. Buena cantidad. Le echamos su salsita. Perfecto. Va a quedar muy bien. El cocinerito ideal. Dios mío, me encanta. Me encanta. Y le vamos a poner, porque es para todas, pues. Claro. Ahí está. Se mueve bien. Y acá se sumerge la alcachofa y ya está listo. Una delicia. Esto es imperdible. Recuerdos de la infancia. Qué rico y delicioso esto. Vas a ver qué bien te sale. Y el hígado y la vesícula te lo van a agradecer por siempre. Y al colesterol malo, chao. Bienvenido al colesterol bueno. Muy bien, Yanet. Muchísimas gracias. Bienvenido al sol. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias!